Bienvenidos queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas. En esta programación 15 minutos con la Biblia. ¿Por qué desconocer las Escrituras? Es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Te rogamos Espíritu Santo que entres en nuestro corazón y en nuestra mente. Danos el entendimiento, el discernimiento en esta mañana para meditar y profundizar tus Sagradas Escrituras todo el día. Enséñanos a andar en ellas, a respirar en ellas, a hablar de ellas, con ellas y por ellas. Ya que las Santas Escrituras están en el camino a la salvación. Apasiónanos de tu palabra. Todo esto te lo pedimos por la intercesión de nuestra Madre Santísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, vamos a continuar con el capítulo 1 del profeta Mikeas. Estas fueron las palabras de Yahvé a Mikeas de Moreset en tiempos de Jonatán, de Jotam, Ajás y Ezequías, reyes de Judá. Y estas sus visiones sobre Samaría y Jerusalén. Que escuchen todos los pueblos. Que pongan atención la tierra y todo lo que contiene. Pues Yahvé sale de su palacio santo para declarar en contra de ustedes. Miren cómo sale de su santa morada, bajando y caminando por las cumbres de la tierra. A su paso se desboronan las montañas y los valles se hunden como cera ante el fuego o como el agua, como se escurre por la pendiente. Jacob es la culpable de todo esto y los hijos de Israel con sus pecados. ¿Cuál es el delito de Jacob? ¿No es Samaría? ¿Cuál es el pecado de Judá? ¿No es Jerusalén? Convertiré a Samaría en un campo cubierto de escombros. Que no sirve más que para viñas. Echaré a rodar sus piedras por el valle y así quedarán a la vista sus cimientos. Todas sus estatuas serán hechas pedazos y sus ídolos serán tirados al fuego. Porque las compraron con el salario de sus prostitutas y pasarán a ser salario de prostitutas. Por todo esto lloraré y gemiré. Caminaré desnudo y sin zapatos. Lloraré como aúllan los chacales y gemiré como lo hacen los avestruces. Porque las llagas de Samaría son incurables y han llegado hasta Judá, alcanzando la capital de mi pueblo, la misma Jerusalén. No le anuncien a Gat, ni lloren. Por ello en Ako. Los de Betlefra, revuélquense en el polvo. Habitantes de Safi, toque el clarín. Que no salgan de su ciudad los que viven en Sanán. Betasel es arrancada de sus cimientos, en los que se apoyaba. ¿Cómo podría ser feliz la que habita en Marot, cuando la desgracia que viene de Yahvé golpea la puerta de Jerusalén? Prepara el carro de sus caballos, tú que vives en Lakis. Pues por tu culpa empezó a pecar la hija de Sion. Ya que tú le enseñaste el mal que se cometía en Israel. Por eso, tú deberás pagar una fianza por Moreset Gat. Betac Siv será una trampa para los reyes de Israel. Volverá de nuevo el invasor habitante de Maresá. Y los que eran la gloria de Yahvé se irán para siempre. Córtate el pelo al rape por tus hijos tan queridos. Quédate pelada como el buitre. Pues han sido llevados lejos de ti. Miqueas capítulo 2 Pobres de ustedes que meditan la injusticia. Que toda la noche traman el mal. Y al amanecer lo ejecutan cuando está a su alcance. Si les gustan unos campos, se los roban. Si unas casas, se las toman. Se apoderan de la casa y de su dueño. De un hombre y de su propiedad. Por eso dice Yahvé. Yo también tramo el mal contra esa gente. Una desgracia tan grande que no podrán hacerle el quite ni caminar con la frente en alto. Cuando llegue aquel día, otros se burlarán de ustedes y les cantarán la canción. Hemos sido saqueados. Han repartido nuestras tierras. ¿Quién echará al opresor que se adueñó de mis campos? Cuando se reúna la asamblea de Yahvé, no habrá nadie para reservarles una parcela. No gastes tu saliva, dicen ellos, en anunciar todas estas cosas. Pues nada malo nos pasará. ¿Va a ser maldita la raza de Jacob? ¿Acaso Yahvé se pondría nervioso? ¿Es así como procede? ¿No tiene más bien palabras de bondad para su pueblo Israel? Pero son ustedes los enemigos de mi pueblo, pues les quitan su manta al hombre bueno y hacen la guerra al que vive tranquilo. Arrancan de sus hogares tan queridos a las mujeres de mi pueblo y les quitan a sus hijos la libertad que yo les había dado. Ustedes son los que dicen, levántense, caminen, pues ahí no se descansa. Debido a sus pecados irán amarrados al cautiverio. Si un falso profeta fuera capaz de decir, Yahvé te va a dar vino y aguardiente, este sería el profeta de ese pueblo. Quiero reunir a Jacob entero y recoger al resto de Israel. Los pondré como un rebaño en el corral, como rebaño en medio del pastizal, como una multitud alegre. El que abre camino saldrá delante de ellos y ellos alargarán el paso. Les hará pasar la puerta y por ellas saldrán. Si su rey marchara delante de ellos, Yahvé los encabezaría. Miqueas capítulo 3 Yo les dije, escuchen, jefes de Jacob, señores de las tribus de Israel, ¿no deberían conocer lo que es justo? ¿Por qué, pues, odian el bien y aman el mal? Ustedes descueran vivos a los de mi pueblo y les arrancan la carne de sus huesos. Ustedes pueden comerse la carne de mi pueblo, partir sus huesos y echarlos a la olla. Pero cuando me llamen, no les haré caso, sino que les ocultaré mi cara por sus malas acciones. Esto dice Yahvé en contra de los profetas que engañan a mi pueblo. Si pueden masticar a dos canillas, anuncia la paz. Pero si alguien les llena la boca, le declaran la guerra. Por eso les dice, noche para ustedes, y no más visiones. Tinieblas en vez de revelaciones. El sol se pone para los profetas y su día se cambia en tinieblas. Los videntes se llenarán de vergüenza y los adivinos de confusión. Unos y otros se taparán la cara porque Dios no les responde. Yo, al contrario, estoy lleno del espíritu de Yahvé. Él me da celo por la justicia. Me llena de fuerzas y me anima para denunciar a Jacob su pecado. Para descubrir sus faltas de Israel. Escuchen esto, gobernantes del pueblo de Jacob. Ustedes que son los señores de Israel. Ustedes que desprecian la justicia y que tuercen mañosamente la ley. Sion se está edificando sobre sangre y Jerusalén en base de crímenes. Sus gobernantes se dejan comprar para dar una sentencia. Sus sacerdotes cobran por una decisión. Sus profetas solo vaticinan si se les paga. Y todos se sienten tan seguros de Yahvé que dicen, Si el Señor está con nosotros, ¿qué desgracia nos puede pasar? Pero precisamente por sus maldades, Sion va a quedar como un potrero arado. Jerusalén será reducida a escombros. Y el cerro del templo será cubierto por el bosque. En el futuro el cerro de la casa de Yahvé será puesto sobre los altos montes y dominará los lugares más elevados. Irán a verlo todas las naciones y subirán hacia él muchos pueblos diciendo, Vengan, subamos al cerro de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe sus caminos y caminemos por sus sendas. Porque la enseñanza irradiada de Sion, de Jerusalén sale la palabra de Yahvé. El Señor gobernará las naciones y enderezará a la humanidad. Harán arados de sus espadas y sacarán hoces de sus lanzas. Una nación no levantará la espada contra otra y no se adiestrará para la guerra. Cada uno podrá permanecer sentado bajo su parrón o su higuera sin que nadie lo moleste. Pues así lo dice el Señor. Mientras todos los pueblos caminan, cada uno en nombre de sus dioses, nosotros caminamos en el nombre de Yahvé, nuestro Dios, por siempre jamás. Ese día, dice Yahvé, recogeré a la oveja coja y llevaré al corral a la perdida y a la que había maltratado. De las cojas salvaré un resto y haré de las extraviadas una nación poderosa. Reinaré sobre ellas en el monte de Sion. Desde ahora y para siempre. Y tu Sion, torre de donde se vigila el rebaño. Recuperarás la antigua soberanía, la autoridad real sobre todo Israel. ¿Por qué ahora gritas de esa manera? ¿Te quedaste sin rey y desaparecieron tus ministros para que te quejes de dolor como mujer que da luz? Retuércete de dolor y grita, hija de Sion. Como mujer que da luz, porque ahora saldrás de la ciudad para vivir en un despoblado. Llegarás hasta Babilonia, pero ahí serás liberada, pues Yahvé te libertará del poder de tus enemigos. Naciones numerosas se reúnen ahora para atacarte, diciendo, sometámoslo al saqueo y gocemos mirando su derrota. Pero ellos no saben lo que piensa Yahvé y no comprenden sus designios, pues él los ha juntado con las gavillas en la era. Ahora, levántate, pues, y aplástalos con tus pies, hija de Sion, porque te pondré cuernos de hierro y pezuñas de bronce, para que tritures a muchos pueblos. Entonces consagrarás sus despojos a Yahvé, y sus riquezas serán para el Señor del mundo entero. Ahora, ánimo, fortaleza, pues, nos rodean con trincheras y le dan un varillazo en la cara al que gobierna Israel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis queridos hermanos, podemos ver otra vez cómo el profeta habla fuerte. La palabra de Dios es radical, algo que odian muchos católicos e incluso líderes de la iglesia el día de hoy. Algo que no les gusta, la radicalidad, la clareza del evangelio, qué se puede hacer y qué no. Me gusta porque dice Miqueas capítulo 1, versículo, perdón, capítulo 2, versículo 8. Pero son ustedes los enemigos de mi pueblo, pues les quitan la manta al hombre bueno y hacen la guerra al que vive tranquilo. Mis hermanos, aquel que busca evangelizar, la gente le hace la guerra. Si hablamos duro y directo, no le gusta escuchar eso a la gente, solo quieren escuchar lo bueno. Dice la palabra del Señor y ojalá así seamos nosotros en el capítulo 8, versículo, en el capítulo 3, versículo 8. Yo al contrario estoy lleno del espíritu de Yahvé. Él me da el celo por la justicia. Me llena de fuerza y de ánimo para denunciar a Jacob su pecado, para descubrir las faltas de Israel. Escuchen esto, gobernantes, pueblo de Jacob. Ustedes que son los señores de Israel, ustedes que desprecian la justicia y que tuercen mañosamente la ley. Vean cómo la palabra de Dios es clara, directa. No anda sobándonos las orejas, no anda sobándonos la espalda, no anda sobando la herida. La palabra de Dios llega como una espada de doble filo y traspasa lo más profundo del corazón del hombre. Estamos viendo ahora una iglesia que solo busca decirnos lo que está políticamente correcto. Y no todos, claro está, pero la gran mayoría. Nos quieren decir puras cosas bonitas, puras cosas que nos hagan sentir bien. Nos quieren todos hermanitos, ciudadanos de la tierra. Cuando las palabras de Dios claramente dicen que nosotros somos ciudadanos del cielo, no de este mundo. Que vivimos en una sola casa, todos, de todas las religiones no importa. Nos juntemos y cantemos cumbaya como hermanitos. Cuando la palabra de Dios no enseña eso. La palabra de Dios dice que edificó una sola iglesia. La palabra de Dios dice que el espíritu estaba sobre él y tenía celo para evangelizar. Para denunciar el pecado. Y sin embargo ahora la gente que nos dice, no debes juzgar, no juzgues, que cada quien viva como quiera. No, mis hermanos, no nos dejemos llevar por las olas de este mundo. Ojalá tengamos ese celo por la fe. Ese celo por las almas que se están perdiendo porque no hay un valiente cristiano que les denuncie el pecado para que despierten. No hay un cristiano valiente que tenga esa claridez y esa firmeza de su fe. Nuestros hermanos patriarcas y todos nuestros antepasados cristianos estaban dispuestos a morir por la fe. A morir por la fe. Ahora ni siquiera nos atrevemos a denunciar el pecado. Ahora ni siquiera nos atrevemos a condenar el pecado. No a la gente, no al pecador, pero sí al pecado. La homosexualidad está mal y se puede ir al infierno aquel que no se arrepiente. Votar por los pro-abortistas está mal y es pecado mortal. No tengamos miedo a anunciar y denunciar. Dios me los bendiga hermanos. La paz del Señor. Un fuerte abrazo y tengan un bendecido día.